Amigo como Jesús No hubo ni habrá jamás Él se entregó en una cruz Para traernos la paz Todo le cuento a Jesús Mi confidencia es con Él Él me aconseja y me da Sabiduría y poder El amigo de verdad Jesús Solo en Él hay salvación y luz Él entiende como soy e igual Aún me brinda su amor El amigo de verdad Jesús Solo en Él hay salvación y luz Él entiende como soy e igual Aún me brinda su amor Todo le cuento a Jesús Mi confidencia es con Él Él me aconseja y me da Sabiduría y poder El amigo de verdad Jesús Solo en Él hay salvación y luz Él entiende como soy e igual Aún me brinda su amor El amigo de verdad Jesús Solo en Él hay salvación y luz Él entiende como soy e igual Aún me brinda su amor Amigo como Jesús No hubo ni habrá jamás Él se entregó en una cruz Para traernos la paz